Hola amigos, bienvenidos a su canal Madison de Estados Unidos. Yo soy Robs y vamos a hablar en esta ocasión del avance de mañana y de lo que vimos el día de hoy. Bueno, comenzamos por el avance que es lo más emocionante. Ya que el día de mañana veremos duelo por fortaleza en circuito de albercas. Circuito de velocidad donde recordemos las últimas dos fortalezas se las han llevado los famosos. Por lo que mañana seguro tendremos un duelo muy cerrado. Y donde rojos van por la revancha, por la salida de Annie. Mientras que azules buscan ya la fortaleza para abandonar la cabaña. Donde por cierto es un circuito muy accidentado por lo que puede haber en el avance. Pueden notar a Palafox, a Beltre y a Ana Parra dándose uno que otro guamazo. Pero no hay nada de momento confirmado ni nada, ningún rumor. Por lo que lo más seguro es que ninguno se lesione. Y es que hablando de lesiones todavía no vamos a ver ni a Yomarin ni a Pantera. Aunque en tiempo real ya entró Pops. Ya ven que va desfasado dos semanas. Entonces por lo pronto no lo veremos en televisión. Pero mañana lo que sí tendremos es el nuevo reemplazo de azules amigos. Claudia Ramos, por lo que los azules van a estar aún más motivados. Y ahora el capítulo de hoy tuvimos competencia por duelo de eliminación. Donde una mujer podría estar en peligro. Y donde el spoiler estaría apuntando que una mujer roja. Probablemente Annie estaría saliendo de la competencia. Y es que también en el capítulo pudimos ver que Frederick comentó con André Nero. Que ya no podría seguir en la competencia por la gravedad de su lesión. Por lo que tomaría unas ocho semanas aproximadamente. Y eso pues no queda con la agenda del programa. Y es que es algo que he comentado también anteriormente. Y con ustedes también en los comentarios del video. De que deberían adecuar los circuitos para lesionados. Hasta donde se pueda. Para que no tengan que abandonar la misma. Y de paso perjudicar al equipo. Pero pues no han hecho ningún movimiento al respecto. Y ahora que posteriormente tendríamos que Tavo elegiría a Jacobo. Como el congelado. Y es que lo habían comentado también en redes sociales. En Instagram y así Christian B. Ya que esta semana había tenido un rendimiento como que muy bueno. Entonces como le decían el terror de los azules. Básicamente pues lo escogieron. Y no estaba hablando de Javier. Estaba hablando de Jacobo Tarzan amigos. Y ya una vez que inició la competencia. Pudimos ver a famosos que comenzaron fuertes. De hecho ya que Mack y Eric Showtime sacaron los primeros dos tantos amigos. Y donde en el transcurso del juego. También pude ver que por el lado de hombres rojos. Como les comenté Mack fue el hombre que aportó más puntos. Aportó tres tantos. Seguido de Veldre con dos puntos. Y se los hizo a Martín y a César. Que tampoco es así que tú digas. Uy que difícil. Le saqué punto a Kelvin Rentería o a Tavo. Pero si amigos. Ellos dos ya son garantía para los rojos. Mientras que Javier por parte de rojos. No aportó puntos el día de hoy. Y hablando precisamente de Martín. Dijo mira mi Javier. Yo te voy a enseñar como se hace. Y finalmente logró lo mismo. Porque no hizo ningún punto amigos. Y pues es un atleta que declara la próxima semana. Va a mejorar un poco su rendimiento. Eso esperamos. Ahora que mientras por lado de las mujeres rojas. Sorprendentemente Norma y Viviana. Solo aportaron un punto cada una. Mientras que Nicole dijo. Aquí yo no le entro mejor. No sé me ha viento un berrinche. Pero no voy a aportar nada. Y no aportó ningún punto a mí. Y ahora que hablando de las mujeres azules. Raquel solo ganó una de tres pasadas. El rendimiento del día de hoy. De ella no fue como que muy bueno. Y ese tanto del cual les hablo. Es un punto que le ganó a Nati. Y que no es como que tú digas. Uy vencí a Chilicanto. Pero si amigos le sacó punto a Nati. Y mientras que por otro lado. Ana Parra. Ella se estuvo muy bien. Ya que se llevó el día aportando cuatro puntos. Uno de los cuales fue a Viviana Michelle amigos. Y donde finalmente. Kelvin le sacó el punto a Mac. En un encuentro de infarto amigos. Quedando el marcador final. Diez a ocho. Por lo que con esto mandarían a la eliminación a las mujeres rojas. Y con esto se estaría cumpliendo el spoiler una vez más. Ya que fueron directo a duelo. Anny Garza contra Nati. Donde Anny perdió la competencia a manos de Nati. La devora Anny. Así le van a decir en estos días amigos. Pero bueno. ¿Ustedes qué opinan? No se olviden de suscribir al canal. Activa la campanita de notificaciones. Para que de esa forma YouTube les avise cada que publica un nuevo video. En su canal. Madison Estados Unidos. Asimismo. Si pudieran reúnen un like al video. Solo si les gustó. Estarían increíbles. Y gracias por estar. Igual suscribiros al canal. Y comentar los videos. Y ser más increíbles. Y también estar super activos en la comunidad del canal. Y pues nada amigos. Yo soy Rob. Concentración y entrega al Microsoft. Hasta mañana. Con otro video en las tierras del Hexatlón. Bye. ¡Suscríbete al canal!